¿Qué es la estética industrial que se va a ver a partir del uso de nuevos materiales? La estética maquinaria para instalar andenes de tren, es decir que el hierro y el vidrio va a transformar la estética edilicia y ustedes van a encontrarse también que el hierro va a tener distintos tratamientos, tratamiento por impresión de chapas perforadas y tratamiento por fundición, lo que nos va a dar muchos materiales estandarizados. El uso de la estandarización en los materiales va a traer la revolución industrial de manera tal que va a haber incluso recursos decorativos que ya se van a poder usar en serie. Esto me faltaba explicar. Incluso con el uso intensivo de hierro y el vidrio, fíjense cómo los vanos, es decir, las aberturas, se ensanchan. Una construcción tradicional clasicista, una construcción que sigue líneas clásicas pero ahora utilizando hierro y vidrio de manera tal que va a haber espacios interiores con mayor iluminación. Ténganlo en cuenta porque cuando la clase que viene, a principios del siglo XX, llegue la Bauhaus, ustedes van a encontrar que todo va a ser luz y aire, la aireación y la iluminación. Todavía estamos en una etapa de transición que si bien en el siglo XIX hay más aire y luz, todavía hay elementos clasicistas que en la vanguardia del siglo XX se van a perder. Fíjense una fábrica sin vidrio, sin aberturas y una fábrica con aberturas, cómo cambia totalmente la apariencia estética. También podríamos decir que un recurso muy utilizado va a ser el arte romano en grandes superficies. La bóveda de medio cañón romana con justamente las aberturas que ustedes las han nombrado en las terminales ferroviarias, como estas aberturas que se les llaman ventanas, se les dice muchas veces, estos lunetos, se les llaman aberturas termales, propias de las termas, de las termas romanas, va a dar gran iluminación a espacios interiores masivos. Entonces ustedes pueden apreciar cómo la estética clásica tiene una etapa de transición en la arquitectura industrial. Es decir, que hay una primera etapa de la arquitectura industrial donde todavía se ven elementos clasicistas y hay una segunda etapa donde aparece ya directamente la estructura desnuda. Y otro fenómeno, como en este caso, otro fenómeno, entonces dijimos, ¿se acuerdan que dijimos frente de las terminales ferroviarias? Estética, ecléctica, ¿se acuerdan de esto o no? Romántica. O sea, donde van los trenes ya hay un mayor despojo de la decoración. Finalmente les había señalado que puentes, caminos, también van a tener una estética basada en la tradición clásica. Puentes que todavía tienen arcos romanos, arcos de triunfo romanos, túneles también nombramos con bóvedas de medio cañón, de orden clásico, hay una etapa de transición en la arquitectura industrial donde todavía hay elementos románticos que después se van a perder. Con la iluminación pasa lo mismo. Bueno, en altura también los primeros rascacielos tienen un neto corte romántico, neogótico, ecléctico, que después van a ser prismas puros. Con respecto a la iluminación, hay distintos recursos que se van a utilizar en las fábricas, como cambiar la altura de las bóvedas para que haya rajas donde entre la luz. Fíjense esta forma escalonada que se dice que es el método francés, porque se puso en la exposición de Lyon de 1914 donde entra la luz cenitalmente. Los ingleses inventan este diante de sierra tan frecuente en fábricas de nuestro país, lo han visto, ¿verdad? Donde entra la luz por estas aberturas a 45 grados, en general orientación norte para que la luz siempre esté presente. Acá tenemos desde la terraza de mi casa, me acordé de esta clase y salí a la calle en el caos urbano, un viejo galpón. Ven que tiene esta iluminación cenital, a medida que se va rompiendo el vidrio van poniendo chapa de zinc, pero que también es un fenómeno muy utilizado en nuestros galpones. Y el techo parabólico de zinc, la utilización más recurrente en nuestro país, donde la chapa de zinc se va a utilizar mucho en otra tipología que no nombramos, pero estén atentos porque tiene mucho que ver con lo nuestro, que es la arquitectura en la Patagonia, la arquitectura de estancias, de galpones para la esquila de ovejas, que se utiliza mucho el zinc en nuestro país. Bueno, esto me faltaba completar para la arquitectura industrial nuestra, que también tenemos mucho para decir.